Joven destacado, muestra de Stuny Calistenia, Color Fest, fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo durante la celebración de la Semana de la Juventud de nuestro municipio. La acoyada de los jóvenes fue muy buena, a pesar de que tuvimos noches con muchas lluvias, tardes también con lluvias, pero ninguna actividad bajo de 60, 70 jóvenes participando. Tuvimos una actividad que buscaba reconocer a los jóvenes que sobresalieron en este 2021 en diferentes aspectos, culturales, deportivos, artísticos, educativos y también de participación ciudadana, como lo es el Joven destacado 2021, donde se busca reconocer a estos jóvenes por el buen mérito y los buenos procesos que lideraron durante el 2021. También tuvimos una actividad que tuvo mucho impacto, que fue el Color Fest 2021, que se organizó para el cierre o la clausura de la Semana de la Juventud, donde se contó con cerca de 150 jóvenes de nuestro municipio. También tuvimos la segunda demostración de Stuny Calistenia, lastimosamente no pudimos contar con los jóvenes de Calistenia porque tenían un poco parado el proceso, pero ellos igualmente se siguen fortaleciendo. Y contamos con varios pilotos del Oriente y de Antioquia que vinieron a representar en esta muestra de Stun para el municipio de Guatapé. Es un balance muy positivo, contamos con demasiados jóvenes en las diferentes actividades, también aprovechar el espacio para que los jóvenes que no participaron se motiven a participar de esas actividades que se hacen pensando en toda la comunidad joven de nuestro municipio.